Hola futuros físicos, espero que estén muy bien. Ojalá hayan disfrutado sus vacaciones. Para mí, en este momento, terminan. ¡Maldición! Estoy conectándome un minuto tarde a mi primer clase del semestre, que es seminario de física. Y después voy a tener aplicaciones de la nanotecnología computacional. En total, hoy tengo tres horas de clase. Es martes. Lunes, miércoles y viernes son los días más pesados, se podría decir. Y bueno, el sábado también tengo clases. Así que ya por fin cargó mi computadora. Y voy a entrar a la primera clase. Luego, luego me toca la segunda. Entonces supongo que en un rato les voy a contar de estas dos clases. Y el blog va a continuar mañana, cuando ya haya llevado todas las otras clases del semestre. Así que les voy a poder platicar de qué va a tratar cada una de ellas. Espero que no me encarguen mucha tarea para poder subir esto rápido. Bueno, entonces los veo en un rato. Listo, ya tuve mis dos clases del día de hoy, que son las mismas que voy a tener el jueves. Y como es costumbre, el primer día de clases, pues realmente no ves tema como tal. Más bien te explican de qué va a tratar, cómo te van a evaluar, si va a haber exámenes o va a hacer todo proyectos, etc. La primera clase que tuve fue seminario de física. Y en esa clase, pues les puedo contar que va a ser de esas materias en donde hay equipos formados por los alumnos. Y nosotros damos gran parte de la clase y el maestro nos guía y aparte aporta a lo que nosotros estamos diciendo. Y por lo que comentaba el maestro, pues va a estar muy interesante. Vamos a hablar de las fronteras de la física, realmente qué estudia la física, las aplicaciones que tienen, dónde estudiarla aquí en México. Si conviene más hacer un doctorado directo o una maestría y luego un doctorado. De las instituciones científicas que existen en México también. De la ética que debemos de tener como científicos y más temas. Después tuve la clase de aplicaciones de la nanotecnología computacional. Y en esta clase vamos a estar usando Python, como de seguro ya se esperaban o ya lo había mencionado, no sé. Python no es un lenguaje que me enseñen a mí, pero ya lo he utilizado varias veces por otras cosas. Entonces ese no va a ser un problema. Y vamos a estar aprendiendo lo que es el método de Monte Carlo. Que según entiendo es un método estadístico al parecer. Y vamos a aplicarlo a diferentes sistemas, como en un gas ideal, un gas real, polímeros y también en el magnetismo. Eso mencionó el maestro. Cada tiempo al final del curso a lo mejor podríamos utilizarlo en dinámica molecular. Y mañana continúo el blog contándoles cómo me fue en física estadística, en electrodinámica clásica, en mecánica cuántica. Y en esas clases que tanto he esperado. Ya quiero que sea mañana. Y pues también viernes para que empiecen realmente los temas. Nos vemos mañana. Hoy ya es miércoles. Terminé con todas las clases del día de hoy. Empezamos con enseñanzas de las ciencias, físico-matemáticas. Y es una clase en la que nos van a enseñar cómo podemos impartir una clase de nuestra carrera. Básicamente ya sea de matemáticas o de física. Creo que hasta vamos a crear una planeación de una clase como cálculo diferencial, por ejemplo. Y bueno, para mí es algo que sí me interesa. Porque en un futuro me gustaría ser maestro. Y de repente trabajo dando clases. Entonces creo que es algo que sí me puede ayudar. Y probablemente lo voy a estar aplicando. Después me esperé unas cuatro horas hasta tener mi siguiente clase que empezó a la una. Que fue mecánica cuántica. Mi primera clase de mecánica cuántica 1. Aunque bueno, se podría decir que no es la primera clase porque se presentó el curso más que nada. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a estar viendo? ¿Qué libro voy a usar primero que nada? El libro que voy a usar es Introduction to Quantum Mechanics de David Griffiths. Ese es el libro en el que principalmente se va a estar basando el maestro. Y no nos dio un temario. O a lo mejor sí lo dio porque yo entré unos cuatro minutos tarde. Bueno, no, creo que no. Sí entra tiempo. No recuerdo que nos haya dado el temario. No lo tengo notado. Pero en el libro están todos los temas. Y yo creo que al menos vamos a ver los primeros cuatro capítulos. Probablemente también el quinto. Entonces bueno, se los voy a enseñar. Este es el libro. Introduction to Quantum Mechanics de David Griffiths. Creo que esta es la segunda edición. No recuerdo qué edición dijo que usáramos. Pero bueno, fue la que yo encontré en PDF. Y lo voy a conseguir en físico. Esperen ese unboxing. O bueno, sí, cuando les enseñe el libro. En unas semanas probablemente. Este es el capítulo uno. Vamos a hablar de la función de onda. De la ecuación de Schrödinger. Nuestra primera introducción a ella. Bueno, ya leímos un poquito en física moderna. Pero fue súper poco. Y bueno, después vamos a estar hablando de la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Y después esta parte de formalismo. Esto se refiere a las herramientas matemáticas que vamos a estar utilizando en mecánica cuántica. Al menos en un curso introductario. Que básicamente es algebra lineal. Y algo de probabilidad. Por lo que he escuchado no es nada del otro mundo. No es nada difícil. Y después mecánica cuántica en tres dimensiones. Ahora, este libro al parecer se divide en dos partes. La primera es la parte de teoría. Y aquí como pueden ver. La parte dos ya son las aplicaciones. Entonces yo creo que en este curso de mecánica cuántica uno. Vamos a establecer todas las bases. Todo lo que vendría siendo lo más importante de esta área de la física. Y en el caso de que cubramos el capítulo cinco. Pues se llama identical particles. No les voy a mentir. La verdad es que no sé qué es esto. Pero estoy muy emocionado. Bueno, eso es todo en cuanto al curso de mecánica cuántica. Obviamente yo los voy a estar actualizando. Espero poder estar compartiendo muchos de estos ejercicios. Sí voy a tener exámenes. Sí voy a tener tarea. De hecho tengo una tarea. Que ahorita la voy a hacer cuando termine de grabar y editar este video. Porque ya tengo como casi dos semanas y media que no subo nada. Y ya quiero empezar a subir más cosas al canal. ¿Qué clase tuve después? Bueno, después tuve teoría electromagnética. Que de hecho tengo un maestro muy joven. Creo que nunca había tenido un maestro tan joven. Pero la clase yo la sentí muy dinámica. Me está gustando. Voy a llevar el de Griffiths también. Pero el de classical electrodynamics. La tercera edición. Ese sí me acuerdo dijo la tercera edición. Ya tengo el pdf. Pero sí nos mencionó el temario. No sé si así se llaman los capítulos en el libro. Eso no lo he revisado. Pero estos son los temas que vamos a estar viendo. Vamos a empezar con un repaso de cosas que ves en cálculo vectorial. Que son los operadores diferenciales. El operador gradiente, divergencia y rotacional. Ese primer capítulo yo siento que va a estar muy sencillo. Espero que así sea. También vamos a repasar cómo trabajar en diferentes coordenadas. Como esféricas y cilíndricas. Después vamos a hablar de electroestática. Ley de Coulomb. Ley de Gauss. Campo eléctrico. Dieléctricos. El tercer capítulo va a ser de dipolos eléctricos. Y el cuarto de corriente eléctrica. La ley de Biot-Zabart. La ley de Ohm. La ley de Faraday. La ley de Ampere. Y terminamos con el vector potencial. Estos dos libros que les acabo de mencionar. Que ambos son del mismo autor. Por lo que yo sé. Son digamos un clásico en estos cursos introductorios. En estas clases de física. Pero por curiosidad déjenme en los comentarios. Qué libros usan ustedes. O qué van a utilizar. Si apenas van a llevar estas clases tan bien como yo. Después de teoría electromagnética. Tuve la clase de métodos matemáticos para la física 2. Que como ya me he enseñado en otros videos. No voy a ver lo mismo que ustedes. Si están en otra universidad. Y llevan esta clase de métodos 2. Probablemente sean temas distintos. Pero les voy a contar. Pues que voy a ver yo este semestre. Son cuatro capítulos. Nos vamos a estar basando en dos libros. De uno no me acuerdo el nombre. Pero el segundo es el de Eugene Budkov. Que es el que yo tengo. Y vamos a hablar de ecuaciones diferenciales parciales. Ese va a ser el primer capítulo. Y de hecho quiero repasar la teoría de transformaciones de Fourier. Para el viernes si se puede. Porque bueno ya empezaríamos con el primer tema. Y esta clase va rápido. Es muchísimo contenido. Y no me quiero atrasar. Y al parecer van a estar encargando más tarea que el semestre pasado. Bueno después de ecuaciones diferenciales parciales. Voy a llevar funciones especiales. Después espacios finitos, infinitos. De ahí se no anote el nombre completo del capítulo. De hecho en el Budkov son dos capítulos. Entonces, pero esto lo vamos a resumir digamos en una parte del curso. La cuarta y última parte de este curso va a ser de funciones de Green. Donde vamos a utilizar pues todo lo que hemos estado aprendiendo. Los otros tres capítulos. Y la última clase de hoy fue física estadística. Que bueno yo he escuchado que es algo difícil. Y el maestro nos pasó el temario general. De nuevo estos probablemente no sean los nombres de los capítulos del libro. Pero bueno si tienen curiosidad voy a estar usando física estadística de Berkeley. Y el temario general es el siguiente. Vamos a empezar con notas características de los sistemas macroscópicos. Pues con conceptos básicos de probabilidad. Para este curso yo creo que sí es importante. Bueno tal vez me voy a dar cuenta más adelante. Pero supongo que es importante que ya hayas llevado el curso de probabilidad y estadística. Que en mi caso ya lo hice. Y me encanta que como quiera tomemos estos pequeños repasos dentro de los cursos donde lo vamos a utilizar. Porque si son como yo. A lo mejor no le echaron tantas ganas en el curso de probabilidad. Y pues lo pasaron y sí aprendieron. Pero ya se les olvidó un poco. Después vamos a hablar de descripción estadística y postulados. Supongo que herramientas matemáticas que vamos a estar utilizando en la física estadística. Después interacción térmica. Me habían contado que este curso es como física térmica 2. Entonces voy a estar aplicando mucho del semestre pasado. Que wow fue bastante contenido. Yo creo suficiente contenido como para dos semestres. Pero yo lo tuve que hacer en uno. Y vamos a terminar hablando de la función de partición. Me parece que es cuando voy a ver más física nueva. O bueno al menos física nueva para mí. Bueno ese fue mi primer día de clases. Ya saben qué es lo que voy a estar haciendo este semestre. Yo tengo que editar este video. Hacer tarea. Probablemente lo suba mañana. No voy a hablar de la clase de circuitos. Porque me toca hasta el sábado. Y la verdad es que ya quiero subir un video. Después les voy a contar de esa. Déjenme en los comentarios de qué clase quieren ver más ejercicios que yo les muestre. Gracias por ver el video. Por apoyarme. Espero que ustedes también tengan un muy buen inicio de semestre. Nos vemos el próximo video. Y disfruten el meme. Chau.